lamentablemente no tengo la lista de las de las ediciones limitadas cuáles son cuáles son cada número y cuáles me faltan pero ya no vamos dando ni idea la verdad que me encanta el diseño miren cómo brilla el límite está buenísimo buenísima me encanta encima el relieve que tiene muy bueno bueno vamos a pasar a abrir algún sobre para ver cómo son vamos a abrir uno al azar Advíncula García, Erson Rodríguez y la rookie de Aaron Molinas vamos a abrir otra más bueno, Gattoni, Quinteros, Alanis, Matías y a ver qué delantero Fontana, excelente, Defensa y Justicia, hermoso voy a sacar dos más de esta caja y después voy a probar con otra de las cajas para ver qué es lo que viene bueno, como les decía la edición es Jesús Dátolo en Banfield aunque la edición se parece mucho a la anterior yo creo que es un acierto porque estuvieron muy buenas, la verdad es que disfrutamos bastante la colección anterior así que me parece bien que lo hayan seguido así y que le hayan mandado todas las ganas como siempre Rogel, Perales, López y que bien, mirá me encantan las figuritas rookie uno Matevani crack crack de crack bueno, hemos abierto cuatro acá, vamos a probar con cuatro de esta otra caja a ver en cuál tenemos más suerte rojas Lucas Romero Riaño Nico Ferreira y a ver quién juegue medio Enzo Pérez che, buenísimas las cartas que me están tocando no sé si es porque Panini me quiere que me está mandando buenos sobres mirá, de la cruz Coleman Hanson, Retegui mirá, Julián Álvarez goleador como te dije recién, mandame todos los julianes que quiera che, muy bueno estoy teniendo suerte vamos a abrir dos sobres más de cada caja mirá, de acá me vinieron seis el Licha López me vinieron seis, me vino una de más esta caja me parece que la voy a destruir hoy mismo voy a abrir todos los sobres más allá de la que estoy abriendo Licha López, de nuevo ah, pero mirá Supercrack y Ídolo son dos ediciones diferentes las que vienen buenísimo, igual me voy a sacar la gana y voy a abrir uno más de este porque la verdad que esta caja está teniendo suerte el escudo Rosario y Vera oh, mirá esta es la caja para un fanático de River bueno, en realidad para los que somos fanáticos de las cartas cualquier que nos toque de River bueno, vamos a sacar una más de Boca Racing de todo en realidad porque hasta los equipos, todo bueno Tigre Roger oh, excelencia que buena caja ya mismo la marco esta me la dejo la voy a abrir entera me encantó bueno, y sacamos cuatro sobres más de esta y bueno, terminamos el video está muy buena la colección vamos a ver arquero Olivera Pablo Díaz Ferreira Villalba Vieto cubo de Banfield un delantero quien eh, Fontana sacamos dos sobres más de cada lado vamos a elegirlos así al hacer sacamos este y sacamos este lo haría al revés ya vamos a ver oh, que lindo Santiago Silva bueno nos tocaron lo Mónaco el Pulga miren, el Pulga Rodríguez Lanchillota y Aguirre y vamos con el último así ya cerramos el video los dejo tranquilos Rodrigo Rey Autovera Juan Figarro Cristian Zapata y Maciel bueno esto ha sido un pequeño video si alguno se quedó hasta ver al final le vamos a dejar abrir otro para ver que toca arquero Boloña Miravilla Noviera Pérez Castro bueno, la verdad que están zarpadas están zarpadas están muy lindas las colecciones me encantan y che, y esta que me tocó de Julián la verdad que me encantó el diseño ¿dónde está? bueno, la de Julián y la excelencia de Sandy está excelente se me escapó se me escapó Julián acá está che, está buenísima estas de goleador están muy muy buenas excelente bueno los dejo esto ha sido una revisión para lo que son el torneo 2022 de Adrenalin Argentina espero que les haya gustado y nos vemos la próxima un abrazo y nos vemos la próxima